El scrap y me gustó muchísimo, me fascinó y ahí empecé a trabajar con el scrap. Aparte de otras manualidades que hago, pues el scrap es uno de los que últimamente más realizo. Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues vamos hacia Pontevedra a coger el tren hacia Madrid. Vamos a hacer un nuevo evento. Pues el grupito de scraperas viajeras. Y bueno, vamos a grabar el evento para compartirlo con todos y con todas vosotras. Y vosotros. Y bueno, voy a empezar a grabar ahora. Vamos por Pollo. Los y las que seáis de por aquí o que conozcáis esta zona. Bueno, es una zona muy bonita. Ya la grabé alguna otra vez. Hoy hace un día maravilloso. Bueno, mi marido dice que no es Pollo. Que vamos por Rashó. Es un poquito antes de llegar a Pollo. Bueno, os grabaré un poquito más cuando lleguemos a la estación de tren de Pontevedra. Porque sí, voy en tren. Se me ha ocurrido ir en tren. Y son por lo menos seis horas y pico o siete horas de camino. Os iré grabando así algún trocito del camino. Y os grabaré cuando lleguemos al duplex. Pues hemos alquilado entre todo el grupito de las scraperas viajeras. Pues un duplex para hacer un fin de semana. Vamos a hacer este evento una vez al año mínimo. Eso tenemos pensado. Y el evento pues se denominará Pijama Scrap Madrid 2018 este año. Entonces si entráis en Instagram o en Facebook. Pues podéis encontrar todas las fotos y todos los vídeos y demás. El vídeo lo colgaré en Youtube. Pero bueno, intentaré poner los enlaces donde estén los hashtags. Pues el hashtag Pijama-Scrap-Madrid-2020. Bueno, pues os quería comentar de este evento que hemos empezado. Espero que os animéis más grupitos a hacer este tipo de eventos. Porque ya veréis que bien nos lo vamos a pasar. Auguramos. Yo desde Galicia pues voy hacia Madrid. Tardaré a ser en la última en llegar. Porque yo voy en tren, ellas van en AVE y llegan antes. Y bueno, espero que os guste. Y bueno, os queríamos llevar con nosotros. Y compartir esta experiencia con todos y con todas. Vamos allá a coger el tren. Ya estamos en la estación de Ponte Aedra. Ya estamos en el tren. Como podéis ver. Estamos parados en la estación de tren. De Ponte Aedra. Un momentito. Escraperas viajeras desempacando. 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 Y ahí nos va. Y ahí nos va. Y ahí nos va. Y ahí nos va. Elena. 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 Meo, 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 meo. Y ahí nos va. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la admiro y me dan ganas de llorar y que el año se hará cortito hasta llegar a Sitze. ¡Qué besitos para todas y para todos! Astrid, ¿quién te ha dicho? Yo no sé lo que decir, que tenía muchas ganas, encantada y es un chute que me habéis dado también para tirar para adelante. Gracias, gracias a todas. ¡Como sea! ¡Verdad vergonzosa! A ver... Que sois un encanto. Que os quiero mucho. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No te he besado. Ya me he hicido mi vitamina. Y os quiero un montón. De sí mismo. De sí mismo. Y hasta Sitze, ¿eh? ¡Hasta Sitze! Bueno, mi chuli, despedimos el vídeo. Hasta la próxima quedada. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao!